Vivimos en un mundo que se ve atraído por la búsqueda incesante de lo nuevo. Con una necesidad constante de estar a la última. Y a menudo se olvida el valor de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento del mundo. Ese que nos brinda perspectiva y sabiduría. Y que nos hace ser como somos. Por eso somos de esas personas que se mojan para lograr nuestras metas. Somos de agarrarnos a la vida para disfrutarla a nuestro ritmo. De aprovechar lo que hemos vivido para inspirar a quienes nos rodean. Por eso es hora de acabar con los prejuicios de que se nos reconozca. Y de rechazar esas ideas preconcebidas que no nos ponen en valor en la sociedad. Ser mayor es mucho más que tener una edad. Es seguir siendo protagonistas de nuestras vidas. Es valorar la importancia de cada momento y ser un ejemplo. Ser mayor es lo más. Ser mayor es lo más. No voy aAS. Ser mayor.